Esa niña acaba de cumplir 18 años el mes pasado. Estas declaraciones del abogado de la demente podrían complicar el caso de su pareja. El artista urbano Rochi RD, en torno a quien el Ministerio Público investiga una presunta red de explotación sexual de menores. Es una locura, señores. Yo no sé cómo es que hay en el Ministerio Público que parece que no tienen hijos. Porque esa niña que está ahí, que acaba de cumplir 18 años, prácticamente es otra niña, igual que la supuesta víctima, la hija de la denunciante. Este miércoles, por un cambio de representantes de la imputada, el juez Leomar Cruz, no pudo conocer la medida de coerción por lo que fue pospuesta. Un aplazamiento para el día de mañana para comprar el presupuesto de la señora Stacy y estar en condiciones ya de darle finiquito a esta etapa del proceso de la medida de coerción. Al igual que la primera vez, a toda prisa y con el rostro bajo una manta, Stacy Peña entró y salió de la sala.